La historia de la ciudad de México Ya estamos acabando Y el agua no bota sangre Está ¡Eh! El pescado que está soleado ya no lo echen Solo lo que está fresco Parece que nos vamos con uno A todos lados tendrán que salir 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 a mismo tiempo A todos lados tendrán que salir amiguitos hotel ¡Gracias! 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 Aquí va botando agua limpia Ya ha tocado bien Ya está todo bien Ya está todo bien ¡Gracias! 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 Está Chupando, chupando 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 Gracias por ver el video.